Chiqui, ¿tú duermes con calestines o sin calestines? No mames, yo duermo sin ropa, güey. Pero juro, güey. Yo también. O sea, yo juro a bachar. No, güey, sí, sí, nada, la verga, güey, nada, la verga. ¿Nata? Ese güey dice, mira, brackets, se quita hasta los brackets a la verga para dormir. Eso es a Rafa para dormir. Ya me eché mi baño ruso. Oye, Axel, ¿nos puedes contar qué chingados es el baño ruso, güey, por favor? El cuerpo limpio y el culo sucio. Chino, ¿ya escuchaste qué es el baño ruso? Llevo bañándome como ruso toda la vida. No mames. ¿Cómo dice el bicho? Sí. Y como dice el bicho. No mames, güey. Se me encasquilló el arma. Pero es como mi exnovia. Mentirosa. Wow, wow. Oh, oh, no mames, friki. No mames, friki. Escóndate. Estoy trabajando en ser una mejor persona. Ya no voy a gritar más. ¿Ustedes han probado el Tonayan con estas? Jamás. Si se quieren morir. Técnicos. Ay, no es cierto. Chino. No, Keri. No me gusta jugar solo. Prefiero jugar con mis amigos. ¿Qué mamada, güey? Acabas de decir, güey. ¿Qué mamada acaba, güey? ¿En serio? Matelo, 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 matelo. Tengo máscara, güey. Y llevo. Ay, güey. Ay, hijo de tu puta. Ah, sí, puto. Ah, sí, puto. Júkala, júkala, júkala. ¡Ay, friki, abajo, friki! ¡Friiki! ¡Friiki! ¡Nachot! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¿Para qué la ventas te hagan pimienta, güey? Tú estás muerto, güey. Mira, me acaban de lamentar el aerosol para matarlo. ¿Para qué lo pintas? Ya déjame en paz. ¿Qué configuración trae el aerosol, bro? Lo traigo con aerosol extendido, güey. Pintura semántica y huevos de toro. Pintura semántica. ¡Pintura semántica y huevos de toro! ¡No, güey! ¡Soy el cron! ¡Toda la vez! ¡No lo sé! ¡Pasa la clase del aerosol! ¡Déjenme en paz! Él se ve... no eres streamer en directo desde la ciudad de Tijuana mientras usted dormía como cuando tus novios te salvan que fue la primera no me he vuelto a vacunarme y hay como cuatro no no pensaban como en la séptima si de repente siento como que me va a morir pero pues yo te acuerdas de lo primero que el estadio me dice que me dolió el brazo a ti te inyectaron hierro te la llevas a puro licuado desde que te vacunas a base de puro licuado no pinche equipo parece que estamos en nuestra casa corriendo aquí en medio de la calle acá lo vuelo a que huele a que huele huele a anda bien cagado eh me da lora caca este hueá anda bien cagado wey no 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 ni juegos que no son realistas maté a tu delincuente eres basura wey eres basura wey y por qué estás muerto hijo de perra como me decía mi basura tiene tiktok, lo voy a buscar ahorita lo voy a decir, pásame a tu mamá wey para hablar con ella para decirle a las mamás que andas mandale un reporte, un citatorio que lo traigan mañana firmado a su jefe y su jefe si no ya no va a poder jugar en este wey tú crees que Flash sea precoz ay no wey yo antes de dormir eso es lo que me preocupa todos los días ojalá ganemos ojalá ganemos porque porque pues si no, pues no puedo dormir si no ganamos no puedes dormir en la noche? si bro y si dormimos juntos y te acurruco y te hago piojito? pues creo que durmiéramos 200 y esta interacción de de culto satánico wey que pedo wey que fue que chingados te vas haciendo? a ver wey las manos hacia la pared cabrón pinche morro pon la ey las manos en la pared que traes en el teléfono wey? que es esto wey? y este dinero? se nos fue se nos fue se nos fue se nos fue aaaaaa aaaaaa esto agarra es la curación para el humanidad es la curación para la uuuuuu miren ya tengo el pinche pasa de batalla eh 100 perro y tú en qué nivel vas? en el 0 Ojo, ojo, ojo Hey, ¿me escuchan? Sí, güey, te escuchamos Ah, ok, güey, no me contesto Pues no habla El friki Y nomás se ve así, nomás se ve así Oh, oh Oh Oh